Oiga mi médico, hoy si que no le pude traer ni un termito de café o yo. No se preocupe mi viejo, usted sabe que aquí usted no tiene que venir con nada. Dígame cuál es su problema, el dolor. Sí, es un dolor en la espalda ahí que me tiene y me va subiendo y me coge esta parte. Mire, la paleta esta me la tiene muerte, es un perro mordiéndome detrás ahí. Y me llega hasta la nuca y a ver si me coge hasta la misma narca también en esta parte de aquí. Ya no aguanto, es calmante, calmante, calmante. A ver. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a auscultar? No, no, ya ayer yo lo ausculté, ahora lo que necesito es auscultarle sus zapatos, por favor. Sí, sí, mira. ¿A auscultarme qué? Los zapatos, Pánfilo, muéstrame sus zapatos. ¿Mi zapato? Pues una nueva técnica, ¿no? Más o menos, más o menos. A ver, muéstrame sus zapatos. Ay, menos mal que traje las medias de hospital. ¿Ya lo ves? Sí. ¿Y esto qué cosa es, Pánfilo? ¿Qué es esto? Ah, sí, sí, estos zapatos, porque estos zapatos eran adidas pero se están convirtiendo en lacoste, el cocodrilo con la boca abierta. No, 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 le digo una cosa, eso no es lo peor. Lo peor está aquí, mira, donde usted apoya el carcañal. ¿Ah, sí? A ver, déjame ver. Eso es lo peor, mire. Ah, sí, 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 porque es que esa parte, ¿usted sabe qué le pasó a esa parte? Que esa parte, eso tiene una cuadrícula que se defondó. Y entonces yo, ¿qué hice? Cogí la hoja de un periódico y se la metí ahí adentro. Por supuesto que le tiene que doler la espalda a Pánfilo. Y de milagro nos han salido espolones. Mire, usted no puede seguir usando ese calzado. ¿No tiene otro? ¿Otro calzado? No, 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 ahora mismo no tengo otro. Usted tiene que usar tenis sanos y cómodos. Ah, sí, sanos y cómodos. Cuando usted dice sanos y cómodos, usted dice nuevos. Eso mismo tiene que conseguir tenis nuevos. Tenis nuevos, o sea, cuando usted dice conseguir, es comprar. Pánfilo, me temo que tiene que comprarse unos tenis nuevos. Bien, usted, compramos unos tenis nuevos. Los últimos zapatos nuevos que yo me compré fueron un par de amadeo para ir a ver el circo soviético en la ciudad deportiva. Y ven acá y no me puede dar una receta, un tajetón. A ver, bueno, yo le puedo hacer una receta de iuprofeno y con eso va a resolver unos días lo del dolor, pero... No, 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 yo me refiero a un tajetón de zapatos. A ver si me pueden dar zapatos por tajetón. Eso no lo hacen. Mire Pánfilo, lo que pasa es que su problema no es ortopédico. Ah, ya, ya, sí, mi problema no es ortopédico. Sí, es económico, el problema es mío es económico y para eso no hay medicina, claro. Le recomiendo que usted se compre unos zapatos. Y le digo, preferiblemente de marca, porque si no, a los tres meses se va a tener que comprar otro. Usted sabe, pan para hoy y hambre para mañana. Ah, ya, 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 de marca, sí, 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 de marca. Dígame usted, unos zapatos nuevos y de marca. Ay, mi madre, resulta que viene con un dolor y ahora me voy con otro dolor. No, con dos dolores, con el mismo dolor de espalda y con el dolor de tenerme que comprar un par de zapatos nuevos y de marca. Qué mal yo le habrá hecho este mundo. Dime, ¿eh? El hombre ya... Ah, nada, nada. ¿No ha llegado? No ha llegado. Bueno, también el transporte, el médico, el paciente, ese demor, esa cosa. Yo solo con un hospital. ¡Ey! ¡Ey! Está bien, está bien. Yo ya preocupado. Pero usted venía atrás mí ahí, ahí, ahí. ¡Ah, ah! Subiendo el cajón de aire. Llegó. Llegó. ¡Llegó! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué clase lo tengo aquí! ¿Tú sabes lo que dice el médico? Que el problema mío de los dolores de espalda y en todo el cuerpo, ¿tú sabes qué cosa es? ¡Los tenis! No, no, no. Ese dinero es para comida. Te lo dije bien. ¡Ay, Dios mío! Es cosa más grande. Oye, ¿qué dice un tiba? Me siento como la cucarachita Martina. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Bueno, peor que la cucarachita Martina. Porque por lo menos la cucarachita Martina con una moneda podía comprarse una pila de cosas. Podía comprarse hasta una caja de polvo. Solo tengo que decir ya. Yo sigo con estos zapatos. Yo los arreglo. Les meto un poco más cartulino o algo. Pero yo no puedo estar gastando ese dinero. No puedo. Cualquiera que te diga algo, hermano. ¿Qué pasó? Este que está aquí tiene la solución a ese problema que te di. Fieres lo que te traje. Espira. Sí. ¿Tú me conoces a mí? No. Parándolo, Kiko Plástico. Mira la solución a su problema, mírala ahí. Uy, esos zapatos sí eran fuertes parándolo. El sol derretía la pata, pero el zapato seguía ahí. Veo, una vez en un concierto los rupetipas. Nosotros teníamos un par. Cuando me lo quité, me dio tanto el sol que lo que tenía la pata eran dos espumaderas. Oye. Eso es tuyo. A comprar comida que el problema está resuelto. Y usted quiere que le diga dónde yo estrené esos zapatos. ¿De dónde tú sacaste estos rupetipas? ¿Esto era tuyo? Está claro. Concierto en Mosedade. Teatro de la 76. No, pero si yo fui contigo, concierto en Mosedade, me acuerdo. Y no me acuerdo que tú fuiste con estos zapatos. ¿Con eso fue que fuiste? ¿Tú te acuerdas? Que todo el mundo tenía que ver conmigo. Me acuerdo de eso. Tú con los zapatos y la gente, todo el mundo al lado, tú y yo cantando. Tú eres tú. Pero no por la canción, sino porque eras tú el de la pesta pata, ¿eh? Te lo estaban diciendo a ti. Ya, ya está acá en Mosedade. Señor, ustedes pudieran, pudieran dejar de hablar tanta bobería, ¿ya? Por favor, si no me van a ayudar a conseguir unos teneis nuevos. Cállense la boca, ¿eh? Hazme el favor, abre tus habitas y guarda los quicos plásticos ahí. Y me voy para atrás a tomarme una pastilla. No me menciones más a Inderita, que no le voy a pedir nada a Inderita. Está bueno ya, chicos. No tengo que estarle pidiendo yo nada a Inderita. ¿Qué te pase a ti? Oye, esa pedidera, esa pedidera. Las cosas hay que resolverlas desde adentro. No hay que estarla resolviendo desde afuera. ¿Tú no estás oyendo que hay que sustituir importaciones? Tú lo que tienes es que estar pensando. Es que mira, tienes que quitarte el cartelito del barrio ese que te tienen puesto a ti. Tú lo sabes. ¿Qué cartelito me tienen puesto a mí? ¿Qué te pasa a ti? No, tú sabes cuál es. Tú sabes cuál es. No puedo creer que sea que alguien esté pensando que yo soy un caso social. Oiga, Páfilo, usted hace rato que es un caso social. Fíjate lo que acabo de decir. Si viniste a burlarte, te vas por donde mismo viniste. Ahora, si viniste a conversar, normalmente te puedes sentar aquí. Sí, sí. Vine a conversar un rato contigo, viejo. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Oiga, ya me enteré. Me enteré en el barrio. El barrio está regado ya de los dolores tuyos. Ah, sí, sí, sí. Y quiero decirte algo. Quiero decirte una cosa. La lesión tuya no es en la cervical, ni en la columna, ni en eso. Ah, no? No, la lesión tuya es en los tenis. Tienes que cambiarlo. Y que yo sepa, no hay un cirujano que opere tenis, ni billetera. Chacón, no sé si te habrán dado cuenta de que estoy cerquita de ti, ¿oíste? No, no, tranquilo, tranquilo. Yo siempre estoy jaraneando. Pero mira, para que te voy a que yo te estimo, te voy a hacer un regalito. Un regalito. ¿La verdad? Sí. Mira que lindo está, ¿no? ¿Viste qué bonito? ¿Y esto, Chacón? No, no, esos son míos que me los mandó, me los mandó mi hija de España. Hoy mismo me los voy a estrenar. El regalito tuyo es este. Ah. Mira, para que resuelvan. Lo único, lo único que te van a decir es panfilo con paz. Porque a dos cuadras van a saber que eres tú. Chacón, ¿tú te piensas que con los problemas que yo tengo ahora mismo en la columna yo puedo caminar con los palos estos? Tú te estás haciendo gracioso, te estás juzlando de mí. Me han deseado meterte la chancelita esta por la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Mira, con eso tú puedes caminar lo que... Acuérdate que tienes que caminar con ritmo. Oye, compadre, hazme caso a mí. Llama a Indirita y pídele los tenis, hermano. Oye, no insistas más, no le voy a pedir nada a Indirita. Yo voy a hacer lo que mi corazón me diste. Y lo que te permita tu billete. ¡Eh, eh, eh! ¡Afri! ¡Eh, Pipo! Que me calienta, que me caliente este hombre, chico, que me saca del paso. Oye, qué lástima que no le di. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay, chico! ¡Qué cosas grandes! ¡Pipo! ¡Otro lado, que me han metido en la parte de las mujeres! ¡Compadre! Mira ahí un zapato de dos hombres, mi hermano. Sí, sí, no. Si está aquí en la parte de mujeres, ¿eso qué es de mujeres? Ese zapato de setenia es de mujeres. Oye, ¿eso fue alguien que lo dejó regado ahí? ¡Cójalo ahí! ¿Qué mujer va a ser eso? Mira la manchería que tiene el pop y ese. Mira. ¿Era? ¿Era? Lo que pasa es que el color está también... Pero es 43. Yo uso el 42. Bueno, este me va a quedar grande. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Oye, chico. No quiero decirte, pues donde me están corriendo la gota sude. No, no, no. No rubiera con la chapa. ¿Eh? Por eso te digo, oye, lo que más cuento cuando tú ibas a la tienda, el aire acondicionado es en la tienda. Eso es lo más rico que tenía la tienda porque te incitaba a quedarte 5 horas en la tienda. A dormir en la tienda. Aunque no compraras nada ahí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es este calor. Ahora mismo lo que estás diciendo, acabate de ir ya. Aguántame aquí. Aguántame aquí. A ver. Genisito nuevo. Este es 43. ¿Estás seguro que me va a quedar? Sí. Chiquiera, que yo no me pongo aquí. La luna no me da para robarme. Espérate, Pipo, espérate. Coge, coge, coge. Mira, esto es para eso. Ah, no sabía que faltaba aquí. Esto es como un paso a escalera, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Óyeme, porque es que aquí, es que aquí debería estar el peletero. ¿Tú te acuerdas del peletero? Claro, pero no fui peletero. ¿En las Olimpiadas? ¿Cuándo se enciende? Falta todavía, ¿sí? No, no, chiquiera, chiquiera. Estoy hablando del pebetero, que encendían el pebetero. Te estoy hablando del peletero. ¿El peletero? ¿Tú no te acuerdas del peletero? El hombre que se sentaba aquí, el hombre de la peletería, que se sentaba contigo ahí. Él era el que te probaba el zapato y tú con las manos libres. ¿Y para dónde fue los sanitarios? O sea, las manos libres. No lo inventaron con los celulares, las manos libres. Era aquí tú, el peletero ahí. Tú le decías, no, mira a ver, toca ahí el dedo, a ver si me duelo, ¿no? Mira a ver si estás tomando el dedo, mira a ver si estás tomando el dedo. Mira a ver si estás rozando. Él te ponía todo eso, pero los peleteros se extinguieron, se perdieron. ¿Qué clase de trabajo ese? ¿Qué clase de trabajo? Yo nunca me pruebo un pata de zapato aquí. No, tú no. Los que tienes los pies son el mal olor que tú tienes. Yo no sé por qué tú no te arreglas eso, chequeo. Oye, estás padeciendo esa pesta de pata aquí, Pipo, óyeme. Pero dura, porque la pesta de pata tuya es dura, dura, dura. Tienes que curarte eso. Oye, fíjate que yo digo, todas las personas en el mundo tienen un ángel de la guarda. Tú sabes que el ángel de la guarda anda contigo para todos lados. Yo sé. Bueno, fíjate la pesta de pata que tú tienes, que el ángel de la guarda tuyo duerme en otro cuarto. Oye, fíjate bien eso ya, eh. Eso es el sudor, el clima, el Caribe. Que va, chequea, me queda grande y me va a quedar bailando, mamá. Voy a parecer un payaso. Mira, a ver, buscame un espejo ahí, a ver si hay un espejo para que... Ah, mira ese mismo, ese mismo. A ver cómo me queda. Ahí está. Chequea, tú para que me pones un espejo en la cara. ¿Para qué yo te pedí el espejo? ¿Para mirarte? ¿Para qué son los espejos? ¿Para romperlo o no? ¿Para mirarte? Si estamos en una peletería, te estoy pidiendo el espejo para mirarme el zapato, no para mirarme la cara, Pipo. ¿Para mirarme las cosas? Sí. No, no, este hay que coger uno más pequeño. Vamos a preguntarle, mira, a la trabajadora allí, a ver si tiene el 42. ¿Oí? Eh, señorita, ¿tendrá el número 42 de este zapato? Eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿No sirve? No sirve el zapato ese, ya lo saben. Yo te lo dije, eso se le veía, yo te lo advertí. Ese hombre no sirve, niña. Sí, mi vida, ay, qué susto, yo pienso que estaba hablando conmigo. Mi vida, ¿tendrás el 42 de este zapato? Te dije que no, le hablas así, te dije que no, con carácter. Es que me hablas, me pienso que es conmigo. Mi vida, discúlpame si pudieras interrumpir un momentico la llamadita, porque sé que estoy interrumpiendo la llamada. Bueno, para eso estoy de aquí, para hablar, eh, eh, si tiene el número 42. Niña, espérate un momento, porque no se dan cuenta que estoy hablando por teléfono, después te llamo. A ver, sí, 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 nosotros sí nos habíamos dado cuenta. El 42, ¿tendrá el 42, mi vida? Sí, me parece que sí. Sí, ah, sí, 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 bueno, pues averíguamelo y enseguida me lo traes para acá. ¿Cómo es? Lo de siempre, papi. No sé quién fue que inventó el aire acondicionado. En pleno verano, papi. En pleno verano sí, porque tú sabes que nosotros somos al revés al mundo. En pleno verano apagamos los aires, yo estoy a ponerme un abrigo para acá arriba. No, tú vas a salir con dos patinos congelados a dos brazos para no pasar calor más. Gracias, señorita. Oye, muchísimas gracias. ¿Le dejaría algo? Le dejaría algo, pero es que me da un dolor. Otro día le dejo algo, ¿yo? Muchas gracias. Ay, mi madre, ¿Javita tiene esta? Ya, esa es la Javita. ¿De la Javita? Pero, ¿no tiene una Javita un poquitico? Qué buen tamaño para una peletería tener la Javita esta, que es lo que cabe aquí. Sí, es la lata de betún. Esa es la que dan. A mí me sirve para los mandados. Si me es completo, me quedo aquí. Gracias. Oye, muchísimas gracias. Muy amables ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por dejar de hablar por teléfono. Tenis nuevo corazón contento. Sí, sí, sí. Oye, tenis nuevo cuerpo contento. Circulación contenta. Músculos contentos. Oye. Me quedan cómodos, Chequera, ¿eh? Me quedan cómodos, cómodos, cómodos. Se ven fuertes, mira. Tremenda suela. Mira la suela, Chequera. Una suela, mira. Mira la suela, rajadita por ahí. Esos troncos que tenis. Se rajó la suela de venir caminando para acá. Pero si nosotros la revisamos. Venga, hijo, venga. Cuando venimos para acá, tú no habrás tropezado con algo. ¿Pero qué tiene que ver que yo haya tropezado con algo si los zapatos por un tropezón no se pueden romper, Pipo? Mira los futbolistas que tropiezan una pila y ves si no se les rompen los zapatos. Hijo, no lo pienses más. Eso se cambia en la tienda. Sí, sí, sí. Ahora mismo voy corriendo. Oye, déjala corredera. Ya que la tienda cierra a las 7. No, no, la tienda no. La tienda no. Es basurero. Que vamos a pasar por el basurero a recoger mis tenis. Vamos. ¡Cábetazo! Hasta que venga un buzo y se los lleve. Ay, Dios mío. Eh, buenas. Eh, mi vida. Eh, otra vez aquí nosotros que mira qué pasa que los zapatos que compré aquí nada más de ponérmelo y caminar hasta mi casa se rajaron y quisiera cambiarlo. El comprobante. ¿El comprobante? Sí, sí, pero estoy esperando a ver si es conmigo o con la que está hablando. No sé. Con usted. No, niña, no es contigo. Es con estos señores que amaneció con el pie izquierdo pues los tengo aquí de nuevo. Sí. Dale, dale. Yo ahora te llamo para allá. Sí, sí, sí. Mejor. Mejor la conversación después. Óyeme, mira. Es que mira, usted que amaneció con el pie izquierdo casualmente fue el pie izquierdo el que se me rajó. Mira esto. Mira esto, mi vida. Pero unos zapatos acababa de comprar aquí. ¿Me entiendes? Entonces lo que quisiera es cambiarlo. Bueno, es comprobante, démelo. Ah, es comprobante, sí, es comprobante. Aquí está. Míralo aquí. Pero esto no se ve. Esto no tiene fecha. No se ve. A ver. Bueno, sí, no se ve porque la tinta esa que ustedes le ponen que se borra rápido porque además está mojado. Se mojó. Porque si ustedes tuvieran aire acondicionado yo no hubiera sudado tanto y la camisa no estuviera mojada. Pero es que se mojó. ¿Me entiendes? Entonces ahora yo no tengo culpa que por el aire acondicionado ahora mismo esto no se vea. Pero es que usted sabe que yo lo compré aquí hace un ratito. ¿Usted no se acuerda de nosotros? Yo no me acuerdo. Mira. ¿No te vas a acuerder de nosotros? Que estabas hablando con la misma muchacha esa que le dijiste que el muchacho no servía que le dijiste que no sirve, que no sirve. ¿Cómo te va a hacer caminar? Que yo pensé que era con nosotros que no servía pero era con ella. Que después me di cuenta que también era con nosotros porque lo que no servía eran los zapatos. Entonces, a ver si lo podemos cambiar mi vida. Mire, yo no me acuerdo. Y de eso no tengo culpa. Eso es culpa del administrador que me da a mí ese papel así. Si quieren vayan a verlo a él. Pues vamos a ver ahora mismo el administrador. Ahora mismo vamos a ver el administrador porque no puedo seguir como un par de tenias que voy a comprar. Se van a despegar así. Ahora mismo, ahora administrador. Sí, sí, sí. Oye, yo te digo, yo te digo. Y muchas gracias mi vida. Oye, ahora puedo volver a seguir la llamada. Gracias mi vida. Y que el plan de venta lo cumplan. Que se ve que esto está a millón. Qué manera de vender aquí cosas. Gracias. Que tengan cuantillo. ¿Dónde? El administrador. Para allá. Ay, gracias. En la oficina. Gracias. Buenas tardes. Hay fría hasta aquí. Parece, Panfi, que lo del aire acondicionado no afectó al compañero. Sí, sí, sí. Para que esta fría de aquí y este ambiente rico me ayude a resolver. Buenas tardes, compañero. Compañero. Me volví a perder la cuenta. Discúpenos, discúpenos porque vemos que está ocupado. Es que... Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Mi nombre es Rodobaldo Valenzuela. Soy el administrador. ¿En qué puedo servirle? Sí, mucho gusto. Medio Azuela, mire. Vale, Valenzuela. Valenzuela. Ah, Valenzuela, sí. El problema es que yo compré un par de tenis aquí y tienen un problemita. Entonces estaban defectuosos. Defectuosos no. Que estaban bien. Pero bueno, se le rajó la suela y eso en pocos minutos. Y entonces, resulta ser que lo traigo para cambiarlo. Pero, vale, se le borró la fecha. Y... La compañera dice que el problema de la tinta... Ah, ¿usted lo sabía también? Por supuesto. Esos son los problemas habituales aquí, compañero. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene algún testigo de que se haya realizado la compra del producto? Yo mismo parándola. Oye, mira, compañero María Azuela, yo estaba ahí cuando el viejo... Vale, vale. 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 Vamos a ver tu trabajo para que eso... para que me duren bastante. está donde usted se metió? Eh, ¿dónde me metí? ¿No? ¿Dónde me metí? Caminé normal, como camina una persona normal. Eh... Un momentico, un momentico, un momentico... usted vaya firmando la declaración jurada que ha sido testigo de la compra del producto y en unos minutos yo le hago el cambio. No. ¡¿J! Dejar eso, dejalar. Dejar. Dejar eso, Tocando esos... Pero... tejo, ¿ctorymo como Joe Signo o cómo Juan José le quería? Firma como tú, reflectedito. No entiendo que tenga que firmar el... Mire, compañero, aquí tiene el mismo modelo, el mismo color y el mismo número, ahí usted... ¡Mentira! ¿De verdad? Y también se puede quedar con el anterior... ¿No será que está la televisión aquí? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡35! Pues te levanto a voltear. ¡No, caramba! ¡Volví a perder la tumba! ¡Pero iba por 35! ¡Para ver, ser feliz! ¡Sonríele a la vida! ¡Así! ¡Para, para, para! ¡Dime, bejugo! ¿Qué tal, los zapatos? Ahí, ahí, ahí. Aquí está, mira, oyendo la conversación. Pero, pero todavía tú lo tienes en la caja. Y claro, es que me da lástima sacarlo de la caja. No, pero yo los usé ayer. Ayer, cuando me los cambiaron, yo los usé un poquitico. Fui hasta la carnicería y mire. ¿Pero es que sacaron de la carnicería? No, 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 no. Yo fui a enseñárselo al carnicero. O sea, que me da lástima con él. Que se quede ahí aburrido. Que a veces no tiene nada que hacer. Y fui y se lo enseñé. No, y le encantaron. ¿Te gustaron? Y le encantaron los zapatos porque como son verdes. Le encantaron. Dicen que se va a comprar uno también porque hacen juegos con la camisa del cirujano que él usa. Y con el color que cogen las armonadas. Bueno, qué ruto. Pues ahora, bueno. Vamos a hacer ahora la inauguración oficial. ¿Buen ascenso? Pues ahora, como si fuéramos incender el pebetero. Ay, mi madre. Mira, chequilla, qué lindo. Me lo juegas. Mira, eh. Mira, mira bien esos zapatos. Mira los bien en mi favor. Panfi, hay que llevarlos para el dermatólogo ahora mismo. ¿Los zapatos se despellejaron? De verdad que los zapatos son de marca, Panfi. Y ahora sí están llenos de marca. No se van a despellejar así. No, no, no. Ahora mismo vamos a cambiarlo. ¿Qué? ¿Cómo se dice? No, no, no. Porque ya esto es demasiado ya. Como tengo yo. Ahí sigo yo conmigo. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí. ¡Ay! Buenas, ¿cómo estás compañero Mediazuela? Vale, Valenzuela. Ah, Valenzuela, sí. Oye, este, que quería... Oye, hay calor aquí hoy, ¿eh? Está flojete el aire, man. Muy flojete el aire. Sí, no, no, está apagado. El aire está apagado. ¿Y se le rompió el aire, Valenzuela? No, no, ¿qué va? El aire ese es nuevo. Eso está al 100. Que estoy esperando una inspección de la empresa eléctrica. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero y le avisaron? Por supuesto, compañero, si no me detectan alguna folla Menos mal que avisen ¿En qué los puedo servir? Sí, Emilio, ¿usted sabe lo que pasa? Que estos zapatos que usted me dio ayer Amanecieron con toda la parte de arriba de la pellejada ¿Usted también lo sabía? ¿Eso lo sabía usted? Ese modelito me ha dado la lucha a mí La gente tiene razón, seguro que llevan 10 o 15 años En un almacén cogiendo calor y cogiendo humedad No tanto así, no, 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 compañero No se haga eco de lo que dice la gente por ahí La gente habla mucho o varía Que si llevan 10 o 15 años en un almacén Realmente son 25 A ver, ¿en qué los puede ayudar usted? Bueno, no, yo a ver si... Si usted pudiera hacer lo mismo que hizo ayer Cambiármelos por otros nuevos Ahí, ahí está, claro que sí Lamentablemente no puedo ayudarlo Lamentablemente no puedo ayudarlo Porque yo solamente atiendo los casos Cuando el zapato se compra En el mismo día que yo puedo hacer algo Sí, sí, pero si me está diciendo sí que sí Sí, sí, sí Eso pasa mucho aquí, sí, sí, sí ¿A dónde hay que ir, compañero? Es Oresa, oficina de reclamación de zapatos Vayan allí y vayan a ver al compañero Filiberto Mantilla Díganle que viene de parte de mí ¿A dónde va a resolver ese casito? Ay, sí, 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 perfecto Perfecto, perfecto Buenas tardes Clase de calores, ¿eh? Parece que por aquí también va a pasar la empresa eléctrica Buenas tardes, compañero Buenas tardes Yo vengo de parte del compañero Valenzuela Que me dijo que le hubiera usted plantilla Mire Mantilla Ah, mantilla, mantilla, sí Pero es que para que leyera Que es que trae un problemita, ¿o yo? Sí, porque ¿Qué pasa? Que yo compré un par de tenis Y entonces Se les rajó la suela Y el mismo día que lo compré Y me los cambiaron Y qué pasa Que los que me cambiaron Al otro día Se despellejaron Eso aquí Eso aquí Le ponemos un par de puntillitos Y resolvemos Eh, compañero Como que el par de puntillitas Pero como le va a poner puntillas A unos tenis Que son unos tenis Que no son unos zapatos Que son unos tenis Ah, ¿porque son unos tenis? Sí, sí, sí No, no Pero ese es con orete ¿Usted querrá decir oreste? Oreste Orete 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 es cuando la gente lo dice mal Hay gente que lo dice mal Pero es oreste Oreste, claro Oficina de reparación de tenis Ellos son los que tienen que atender ese caso Ellos ahí tienen el departamento De despegue, de escocir Y despellejamiento ¿Un departamento de despegue, de escocir Y de despellejamiento? No, no, no Hay tres Tres departamentos Ah, ay Dios mío Diríjanse allí Que iban a resolver su caso Mira, díganle que vienen De parte mía Le dan este papelito ¿Y a quién tengo que ver allí? Vayan a ver al compañero Mendieta ¿Usted cree que El compañero Lengüeta Esté ahí ahora? Men, men Sí, men, men Yo te entiendo Ahí donde están Men, brother, brother, men Yo estoy diciendo que si Lengüeta está ahí, brother Mendieta Ah, que es Mendieta Sí, sí Este, que este Vale, a ver al compañero Mendieta Eso se lo resuelven en dos minutos Sí, sí, sí Bueno, pues vamos a ver al compañero Mendieta Ay Dios mío Qué mal yo le habré hecho a este monto Vamos, relájate Ah, y el amarillo Tiene que subirlo Para que el azul coja la izquierda Y el rojo suba Que es lo que usted quiere hacer ¿Por acá? La cosa más grande Lleguera No sé por qué pienso Que aquí Tampoco vamos a resolver nada Ah, güey No te sugestiones Falándola Todo se va a resolver Ay, chico ¿Cuántas veces te he dicho Que no me llames más por aquí? Que me llames por el petrolero ¿Cómo puedo ayudar? Eh, buenas tardes A ver, dígame ¿Quién lo puedo ayudar? Sí Ay, déjame coger paciencia Eh, buenas tardes compañero No, no, no Pero con esa irritación Que usted tiene No me puede estar hablando a mí Oye, no La gente viene con todos sus problemas Tiene que dejar los problemas En su casa Y después venir aquí A ver ¿Cuál es el problema que usted tiene? Cármese Se me calma Se me calma Dígame Sí, sí, sí El problema es que Yo vengo a cambiar El par de zapatos Vengo de parte Bueno, es que vengo de parte De una cantidad de gente Y ya Yo estoy cansado Ya, usted me entiende Como en el respeto Que usted se merece A ver si puedo resolver ya Tener unos zapatos Pero no se altere No se altere Usted tiene que hablar Bajito Tiene que hablar En buena forma Aquí todo tiene solución ¿Qué es lo que pasa? A ver Dígame su número 870 ¿870? Bueno, con el 7 primero Porque soy de La Habana Ah, María Qué barbaridad Le estoy diciendo El número del calzado Ah, ustedes dicen El número del zapato Sí, no Yo el número que uso Es el 42 Pero me lo dice En esa forma ¿Por qué me lo tiene Que decir en esa forma Compañero? Óyeme ¿Usted tiene algún problema? ¿Usted tiene alguna...? ¿Pero por qué viene De esa forma descompuesta aquí? A traer los problemas De la casa A traerlo aquí ¿Usted dónde se piensa que está? ¿Eh? El 42 Déjame buscar Si él no sabe Oye, pero aquí con buena forma Todo se resuelve Aquí todo tiene solución Es que veo Que no se va a resolver Tranquilo Sí, sí, sí 42, 42, 42 Ah, mira, mira, mira Mira Estás de mala suerte Claro Oye, esa negatividad Esa alteración Claro que no Nada más tengo hasta el 38 Y del 38 salta el 45 Así que está Pero revisa bien, compañero Revisa bien Los números que usted tiene ahí Porque un pie Le va a quedar apretado Y el otro Le va a quedar apretado ¿Qué a ti quiere que yo haga? Para que te fuente con un lobby Porque este me ayuda ¿Qué va a dar? No, informa no El que está aquí mal es usted Con clientes como este Es que da gusto trabajar Míralo Mira, mi hermanito Que tú y yo así Nos entendemos bien Aquí el modelito que él tiene Que es el verde problemático ese Que yo sé Él no me lo ha enseñado Pero ya yo sé Cuál es el problemita ese Ese no lo tenemos Yo quisiera ayudar Pero no puedo No puedo ¿Qué voy a hacer? Y más con la alteración Que tiene este hombre A ver, compañero Discúlpeme Yo no estoy alterado Si yo desde que llegué aquí Le estoy hablando bajito Le estoy hablando educadamente Yo ni siquiera le he dicho Que me voy a quejar con nadie ¿Usted ve? ¿Usted ve que es el primero que empieza? Ahora Ahora está diciendo Me está amenazando Sin serio Se va a tener que llamar a la policía ¿Eh? A mí que ni me hable Que le dirija la palabra a usted Y usted que se comunica bien conmigo Me diga las cosas ¿Qué pudiera decirle? Que si no hay un zapato para cambiarme Que me devuelvan el dinero y ya ¡Aceres! Tú puedes volverle el dinero a mi junta ¡No hubiéramos empezado por ahí! Eso es muy fácil ¿Quién es el dinero para atrás? Solamente tienen que dirigirse a Loredi 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 Certificado de nacimiento Y le devuelven el dinero Ah bueno pues entonces Perfecto Vamos ahora mismo a chequear a la casa Buscamos todos esos sellos Y todos los documentos Y ahora mismo vamos a Loredi Y que nos devuelvan el dinero ¡Qué porfiao este hombre! Explíqueles amigo Que eso ahí está en reparación Que lo van a inaugurar pronto Pero ahora está en reparación Eso está ya para fecha de inauguración El 500 aniversario de La Habana El 16 de noviembre ¿Eso está ahí mismo? ¿Cómo que está ahí mismo? Que faltan una pila de días Y de meses Para que yo pueda cambiarlo O recibir el dinero en Loredi Y esa Chequera Chequera Creo que le voy a partir Para arriba a este hombre Ahora mismo ya Viejo por tu madre No a la violencia Viejo mira Es mejor estar descalzo en casa Que no con buenos tenis Pero detenidos Pensándolo bien Estos tenis Que se despellejaron por arriba Cogemos la suela Que está buena Y los otros Que tienen la parte de arriba buena Los ponemos Armamos un par de tenis nuevos Viejo pero ya eso es una adaptación Yo creo que esos tenis No van a pasar el somatón No Es todo un problema chico Compañero Nos vemos la próxima semana La próxima semana no Dije que para aquí Viento aniversario No estoy hablando de eso Compañero Que no estoy hablando de eso Nos vemos la próxima semana Por supuesto Para vivir del cuento Ya me cansé ¿Qué es lo que le pasa a usted? Se me quitó hasta el dolor El dolor de espalda Se me quitó Óigame ¿Quiere ver cómo le va a comer? Se lo teniendo Relájate Así sí se puede trabajar Con un cliente como usted ¿Ve? No Vivir del cuento Es otra historia Otra historia Otra historia Gracias.